Estamos con Jair Bustamante, multifuncional jugador de Lota Schweiger. Primero, tu impresión de este 3-1 ante Quillón, acá en el Municipal de Quillón. Bueno, sabíamos que iba a ser súper difícil el partido, por los jugadores que tienen ellos, porque son meteores, tienen ganas, pero en los futbolísticos nosotros sabíamos que éramos superiores, pero se nos complicaba en los primeros minutos del segundo tiempo. Ellos entraron con otra mentalidad, empezaron a agarrar mal balón, pero después como que nos acomodamos con los cambios. ¿Pero ahí se vinieron ellos o a usted los dejaron que se vinieran? Fue como que las dos, porque ellos igual entraron con otra mentalidad del entrenador de ellos. Espectáculo aparte. Espectáculo aparte del entrenador, pero igual nosotros les regalamos los primeros minutos. Quillón había sido el único equipo que le había sacado puntos a ustedes allá en Los Álamos. Hoy día fueron superiores prácticamente a todo el partido. Sí, bueno, es que allá la cancha igual no nos favoreció mucho. Donde entramos nosotros era un poquito más amplio. La cancha también nunca habíamos jugado ahí. Yo por lo menos nunca había jugado ahí. Y por eso nos complicó ellos, les acomoda bien la cancha chica, por el tema de que ellos corren bien, meten siempre, es lo mismo. Ya el Lothar Stryker 19 puntos, ya clasificado para lo que son las semifinales, pero yo creo que no es el objetivo del equipo. No, obviamente, siempre ser el campeón es el primer objetivo. Pero como se viene el clásico en el Conce, obviamente uno tiene las primeras que siempre va a querer ganarlo. Pero obviamente nosotros vamos partido a partido, ahora lo estamos con Tomé el domingo y estamos pensando en ese universo. ¿Y cómo te has sentido tú, Jair, acá en el Lothar Stryker? Tú eres de incorporación. Y en ese sentido, ¿cómo te has recibido el plantel? ¿Cómo te has sentido tú, acá en la zona minera? No, el plantel me recibió súper bien. Son un plantel súper humilde. Que, bueno, compañeros siempre, siempre todo bien con ellos. Bueno, me vengo recién llegando hace un mes. Pero ya conocí a algunos, pero la mayoría que no conocía, todo bien con ellos. ¿Tu recorrido? En el 2011 jugué en el Guachi. Después me fui a la U de Conce cinco años. Y este año estoy jugando en tercera visión en Estación Central. Y ahora vengo a competir aquí. ¿Y el objetivo del club? Ser el campeón de la excepción. ¿Sí o sí? Sí o sí ser el campeón de la excepción. Somos un equipo favorito, yo creo. El favorito con el Conce, yo creo. Y nosotros obviamente queremos ser campeones. Para ser favorito hay que demostrarlo en cancha. Y lo hemos demostrado. Así es. ¿Algún saludo, Jair? A mi familia que está aquí en Conce, a mi familia de Chiloé, a mi polola. Y a toda la gente de Lota Chihuahua. Estuvimos con Jair Bustamante para el blog Aguante Lota.